hola gente de youtube hoy les traigo la leyenda del charro negro remake se llama remake porque mi anterior vídeo estaba más o menos por eso les traigo la leyenda pero mejor a la x de bueno espero que les guste no olviden suscribirse para más contenido de terror den like a los vídeos comenten y compartan los vídeos con su familia y amigos y en sus redes sociales bueno sin más que agregar que comience el vídeo la leyenda del charro negro conoce la leyenda del charro negro un jinete que transita las zonas rurales de méxico en busca de alguien que tome su lugar en el infierno la leyenda del charro negro cuenta la historia de un espectro que alguna vez fue hombre y que por su interminable ambición fue condenado a sufrir los tormentos del infierno y a ser el cobrador de quienes como él tienen deudas pendientes con el diablo cuando el sol comienza a esconderse y las gallinas trepan los árboles para dormirse las madres meten a sus hijos las puertas de las casas son atrancadas y los viajeros apresuran el paso mientras rezan nadie quiere encontrarse con el charro negro se trata de un ente que recibe el nombre por su vestimenta siempre que se aparece porta un elegante ajuar de charro color negro con detalles de oro o plata se le puede ver montado sobre su caballo un gran animal cuyos ojos son dos bolas de fuego que parecen hurgar en el alma de la víctima los citadinos tenemos suerte pues el charro negro sólo acecha en las lejanías de la urbe y se presenta ante aquellos que viajan solos dicen que es porque los solitarios son una presa fácil quizás sea por el miedo que sienten y que a veces los incita a tomar malas decisiones pero sabías que aquel espectro alguna vez perteneció al mundo de los vivos la leyenda cuenta que se trató de un hombre traicionado por su propia ambición y avalicia el inicio de la maldición el charro provenía de una familia humilde sus padres aunque lo amaban nunca pudieron cumplirle sus caprichos al charro siempre le gustó ir bien vestido a veces incluso no comía durante días para ahorrarse unos pesos y con lo juntado poder completar para un buen sombrero sin embargo estaba cansado de su inagotable pobreza por más que trabajaba el dinero nunca le alcanzaba y tenía que andar todo el día con las manos llenas de tierra tiempo después murieron sus padres al quedar solo la miseria del charro aumentó considerablemente por lo que tomó una decisión que cambiaría su vida invocar al diablo para pedir la riqueza no se sabe cómo lo consiguió pero finalmente lucifer se apareció aquella entidad supo leer los ojos y el espíritu del hombre que lo había llamado así que de inmediato le ofreció cantidades de dinero que ni siquiera en dos vidas podría gastar lo único que pedía a cambio era su alma el charro en ese entonces era altivo y valiente así que la estrella de la mañana no había logrado asustarlo y aceptó pasó el tiempo y poco a poco la juventud del charro comenzó a despedirse de repente se dio cuenta de que estaba cansado de gastar sus riquezas en mujeres apuestas vino y costosos trajes a la par la sensación de soledad le oprimía el pecho y apenas lo dejaba respirar nadie lo quería por lo que era sino por las riquezas que poseía el cobro de la deuda el charro ya se había olvidado de aquel trato que lo maldijo por eso cuando se le apareció el diablo para recordarle que la hora del cobro estaba cerca se asustó como nunca el terror invadió a nuestro protagonista hasta el último rincón de sus entrañas recordó su deuda y por cobardía comenzó a ocultarse mandó al personal de su hacienda a poner cruces por toda su propiedad y a construir una pequeña capilla no obstante el recuerdo de la deuda pendiente no lo dejaba dormir ni disfrutar de los pocos meses que le quedaban de vida así que en un arranque de miedo tomó a su mejor caballo junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro que no se había gastado emprendió el viaje durante la noche para que nadie lo viera huir sin embargo el diablo se dio cuenta de que el charro faltaría a su palabra así que volvió a aparecer frente al jinete y su caballo pero esta vez con el fin de llevárselo iba a esperar a que murieras para cobrar la deuda que tienes conmigo pero como te ocultas cobardemente te llevaré ahora dijo el diablo el charro no tuvo tiempo de responder cuando se dio cuenta su caballo encabritado trató de patear al demonio pero era tarde los brazos de su amo habían comenzado a secarse y su carne a desaparecer sólo le quedaba el ajuar de charro encima de los huesos blanquecinos el diablo volvió a hablar veo que tu bestia te es fiel por eso haré ser maldita igual que tú y condenada a acompañarte a tu viaje hacia el infierno aunque de vez en cuando quiero que hagas algo por mí cobrarle a mis deudores si haces bien tu trabajo dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas de oro que traes tome tu lugar desde entonces aquel hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno y a salir de ahí sólo para cobrar a quienes tienen deudas pendientes con lucifer esto con la esperanza de que una noche algún viajero traicionado por su avaricia tome su lugar sólo así el charro negro y su caballo podrán descansar en paz bueno queridos suscriptores aquí termina un vídeo más del canal suscríbanse para más contenido como este y den like a los vídeos bueno adiós